De nuevo enamorados Por favor, hermano, dale una oportunidad a Zeynep No termines con ella, por favor ¿Qué creen que deba hacer para... ...que Fatih me perdone? ¡Perdóname, Fatih, por favor! ¡Fatih, por favor, regresa! Te ayudaré, hermana Vamos a conseguir el perdón de Fatih ¿Dónde está Fatih? ¡Viene! No lo haré, es decir, no lo sé Sé que Fatih está ahí dentro ¡Abre la puerta! Se fue a su casa Le va a decir todo a su familia ¿A decir todo? Fatih quiere ponerle fin a este juego, Zeynep De nuevo enamorados Lunes a viernes Por pasiones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!